Ninel confiesa que a pesar de tener un delicado estado de salud, sí desea tener un nuevo bebé y apostarlo todo por su nuevo amor. Así es, una amiga de la actriz fue quien confirmó las sospechas de sus seguidores. Recordemos que la semana pasada Ninel Conde subió una foto romántica al lado de su actual pareja Larry Ramos en un hospital de la Ciudad de México. Muchos internautas empezaron a sospechar que la intérprete se encontraba embarazada, pero una amiga de la también modelo y actriz aseguró que aunque el embarazo no es un hecho, sí es un deseo latente en la relación de la feliz pareja. Esta amiga le ofreció una entrevista a TV y Notas y te vamos a dar los detalles de qué fue lo que dijo. Hola mis amigos, bienvenidos a un nuevo video. Este es el Muro de la Fama y yo soy Clau Pigman. Tenemos las sospechas de un posible embarazo de Ninel Conde, lo hemos venido diciendo aquí a través de las noticias, pero no se había confirmado algo. Entonces, ¿cuál es la razón por la que Ninel Conde subió un estado, una historia diciendo que les esperaban grandes sorpresas a él y a ella y a Larry y que estaban en el hospital Ángeles? Bueno, una amiga de Ninel dice que no es que esté embarazada ya, pero sí está visita y visita a su ginecólogo de cabecera porque se quiere embarazar. Un embarazo de alto riesgo por ciertas cuestiones, pero bueno, quiere hacerlo todo lo posible, quiere agrandar la familia y al parecer hacer un nidito de amor con Larry Ramos. ¿Qué fue lo que dijo la amiga? ¿Cómo se encuentra Ninel en este momento? Le preguntaron y dice, pese al duro momento que está pasando con su ex para recuperar a su hijo, por el lado del amor ella está feliz. Me enteré que esta semana volvió a visitar a su ginecólogo, con esta llevan dos veces que lo visita, pero está muy contenta con todo lo que está viviendo con su novio. Entonces, la novedad es que quiere volver a ser madre, está muy entusiasmada, pues está disfrutando de una estabilidad en el amor al lado de su pareja. O sea, Larry le da la confianza de poder formar una familia con ella, wow. Entonces, bueno, dice, está segura de todo esto que está diciendo? Dice, sí, ella traía el dispositivo para no embarazarse, pero desde que inició su relación con Larry a principios de año, sí se tocó el tema, sí se tocó el tema porque él aún no es papá, pero es uno de sus sueños más grandes, convertirse en uno. Y bueno, Ninel vio en él al candidato perfecto y no dudó ni un solo momento en retirarse al DIU para poder empezar con todo el protocolo de embarazarse. Entonces, pues bueno, ya se quitó el dispositivo, empezaron con todos los estudios médicos para checar que ambos estuvieran en las mejores condiciones y así poder tener un embarazo perfecto. Entonces, pues bueno, ¿qué salió de esos estudios? ¿Ninel se puede embarazar o no? La respuesta es la siguiente. Todo iba muy bien, pero en un estudio que le realizaron a Ninel descubrieron que tenía alta la prolactina, lo que la ponía en riesgo de que se le formara un tumor en la cabeza y bueno, esos los tiene un poco preocupados, ¿no? Entonces, pues bueno, al final ella está bien, continúa con el proceso, está muy agradecida con Dios. Entonces, pues bueno, va a actuar de manera inmediata para lo de la prolactina y pues bueno, al final en este caso no se sabe si ya está embarazada, pero está en el proceso. Lo que sí es que bueno, te recordemos el oscuro pasado de Larry con Frida Sofía. Frida Sofía, pues dice que es un hombre muy inteligente, que tiene varias empresas, se peleó con su mamá Alejandra Guzmán precisamente por lo mismo, porque Alejandra Guzmán invirtió con él en una de sus empresas, en una de las empresas de Larry. Frida le pidió que no, que por favor, que solo era dinero, que no la quería ver a ella con él en los botes porque ya habían terminado, no quería que tuviera negocios con él, no quería que hubiera interacción, pero Alejandra Guzmán le dijo, sabes qué, me choca, que pienses algo más de lo que no es, no puede ser que no confiese en mí, no puede ser que compitas de mujer a mujer conmigo, que soy tu madre, que no sé qué, que no sé cuánto, el punto es que no le hizo caso, casi casi Alejandra Guzmán le dijo, me vale gorro, yo voy a invertir con Larry, ¿no? El punto es que le preguntaron a Frida Sofía, ¿crees que sí? ¿Qué onda con el embarazo de Miner? ¿Crees que sea cierto? Y Frida Sofía dijo que sí, porque Larry cuando estuvo con Frida Sofía, a fuerzas la quería embarazar y Frida no quiso, y bueno, al parecer, al parecer ya convenció a Ninel Conde, Ninel Conde, no sé si se vaya a arrepentir o esté muy segura de esta decisión, porque pues ahorita está muy susceptible, amigos, ahorita todas las decisiones las toma por la emoción, por el vacío que tiene de su hijo, que está peleando con Giovanni, por tener una esperanza, algo que la distraiga, o sea, no me parece la mejor decisión ahorita concreta, con un raciocinio adecuado, pero bueno, Ninel Conde sabrá, cada quien su vida, ¿no? ¿Tú qué opinas de todo esto? Déjame tu like, también tus comentarios y no olvides suscribirte al canal, aquí está el botón, el muro de la fama, para que seas de los primeros en enterarte qué está pasando con los famosos. Yo soy Klau Bichman y nos vemos en otro video.